Aparece el logo de CNTV, Nova Sur. Reporteros 3.0 Desde una nave espacial, conduce el programa el robot Selkie 3K. ¡Yapa, yapa, yapa! ¡Alegres terrícolas! Soy Selkie 3K. Bienvenidos a Reporteros 3.0. El único programa periodístico hecho por y para los niños y niñas de Chile, del mundo y del universo tan festivo. Se abre una ventana de chat. Una de las cosas que más me gustan de los humanos es ir a celebrar. Esa maravillosa alegría que sale de sus corazones y llega hasta mis circuitos. Y a ustedes les encanta celebrar por todo. Cumpleaños, aniversarios, años nuevos, fiestas patrias y en tu familia. ¿Qué les gusta celebrar? Hoy nuestros Reporteros 3.0, Kaila y Rivka, se conectarán con nosotros para hablarnos de sus fiestas y celebraciones. Además, desde el ciberespacio de Reporteros 3.0, nos acompañarán Esteban y Andrea. Se ven fotos de perfil de los reporteros. Hola, reporteros fiesteros. Hola, hola a todos. Estupendo Rivka, conéctanos conmigo. Vamos donde vive Rivka, ella es Julia. Mi familia celebramos Shabbat, Hanukka y Tessah y muchas más, pero esas son las tres que más me gustan. Todos los viernes y la noche celebramos Shabbat y se prenden velas. Se toma vino y se come Jalá, que es un pan trenzado y se pasa en familia y es un día para descansar porque es cuando Dios terminó de crear el mundo y el séptimo día terminó y por eso se llama Shabbat porque lleva en hebreo el 7 y el séptimo día terminó. En Hanukka se prenden velas, son 8, con la vela del medio, son 9, pero la vela del medio, 100 de las demás en los días. Nos dan regalos, uno de los 8 días, pero yo pido dos por los 8 días, que son los que más me gustan. Tessah se trata de cuando salimos de cintos y ya no somos esclavos y a veces vamos a la casa de unos amigos que me gustan mucho ellos. Volvemos al estudio. ¡Vacá! Andrea te pregunta sobre tu fiesta favorita. Seguro que muchos de ustedes se estarán preguntando lo mismo. Mi fiesta favorita es Pessah. ¿Por qué? Porque es más larga que las demás y uno está despierto hasta más tarde. A Esteban le gustaría saber, ¿en qué año judío estamos ahora? En mi calendario judío estamos en el año 5.776. Gracias, Rivka, por contarnos de tus celebraciones. Y ahora seguimos con nuestras conexiones. Creo que Kaila, desde la región de la Araucanía, quiere hablarnos de otra celebración. Hola, Kaila. Hola a todos. ¿Qué nos vas a contar hoy, Kaila? Vamos donde vive Kaila. Yo soy chino y tengo familia en Estados Unidos y en China. Por eso hablo varios idiomas. Entonces se podría decir que soy multicultural, porque no creo que soy solo chilena o china, sino una mezcla. También me gusta viajar allá para ver a mi familia y allá celebramos el año nuevo en China. Dura una semana en el calendario luna. Una de las cosas que hacemos, los adultos le entregan un sobre rojo con dinero adentro a los más pequeños. En China ponen caracteres chinos en las puertas, que eso significa buena suerte. Y en la noche no hay que barrer. Y eso significa mala suerte si se hace. Por el día hay que limpiar la casa. Significa año nuevo y nueva casa. En año nuevo se les alaba a los dioses con agua, con comida, así como que para que los dioses coman. Volvemos al estudio. ¡Genial! Hugo quiere saber cómo se saluda. Hola, el chino mandarín es ni hao. Y hola, el chino cantonés es ni hao. ¡Wow! ¿Y en qué idiomas sueñas? Aunque yo hable el inglés, el chino mandarín, el chino cantonés y el español, yo sueño en español. ¡Yapa, yapa! Hay muchos otros niños del país que nos envían sus selfie fotos sobre el tema de hoy. Vemos a Diego de 11 años celebrando Navidad. María Fernanda de 8 años celebra su cumpleaños. ¡Yapa, yapa, yapa! ¡Cuántas celebraciones! Lo que a mí me encanta de Chile es que nos gusta festejar. Hay personas de distintas etnias, religiones, nacionalidades y yujalatas como yo. Y todos convivimos en armonía con sus propios festejos. Este planeta y sus terrícolas son bacanes. Esto es todo por hoy, queridos. Gracias a Rivka, Kaila, Esteban, Andrea y a nuestros colaboradores del Muro. Recuerden que pueden actualizarse cuando lo deseen. Con todos los reportajes de Reportero 3.0 en nuestra web www.novasur.cl Queridos terráqueos fiesteros, Selky 3K se despide. ¡Hasta el próximo Reporteros 3.0! ¡Yapa, yapa, yapa! Selky se despide y aparecen los créditos finales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!